La historia de Rudolf Stamler Rudolf Stamler nació el 19 de febrero de 1856 en Altfeld, Alemania y falleció el 25 de abril de 1938 en Berninger, Alemania. Fue un filósofo y jurista alemán y fue profesor en múltiples escuelas como Manburgo, Jensen, Hall y Berlín. Fue quien fundó la filosofía del derecho nocatiana en Alemania. Aquí también participaron Gustav Radbrich y Hans Kielsen. Stamler negaba creer en las tesis socialistas de que el derecho emanara de las circunstancias económicas. Este también consideraba que en lugar de que simplemente ajustar la ley a las precisiones económicas, la ley debería ser dirigida deliberadamente hacia la idea actual. En temas de educación jurídica, las ideas de Rudolf Stamler principalmente se enfocaban en mejorar la educación jurídica, desde el interior. Con esto se refiere a que la educación jurídica se debe basar en los principios de la ciencia de la educación generalmente aceptados para mejorar la educación jurídica. Rudolf Stamler contó con múltiples obras las cuales fueron muy famosas, pues el trabajo de este jurista se enfocó principalmente en la filosofía del derecho, y entre sus obras más famosas una de las que más resalta es la obra de Hubert Dime, en la cual el autor se cuestiona sobre el origen de la idea del derecho. Otra de las obras que este autor creó lleva por nombre Die Theorie, el cual lo escribió en el año de 1911. En este libro el autor plasmó una teoría referente al derecho positivo y una teorización del derecho y de la justicia. Las obras mencionadas anteriormente son muy importantes, pero existe otra obra que también es muy importante, la cual es Wirr Schaff. Esta obra la realizó en 1896 y fue una de las más famosas de Stamler en su época, ya que en esta obra el autor concibe al derecho como una forma de la vida social. Stamler fue el encargado en haber replanteado a principios de este siglo el problema de la justicia y el derecho, que según sus propias palabras, era inevitable. Este filósofo pensaba que todo derecho positivo o establecido constituía un ensayo de derecho justo, esto es, que en cualquier sistema jurídico hay un impulso hacia lo justo. El impulso hacia lo justo no es según Stamler un elemento accesorio, ya que la intención de que las normas de un sistema tengan un contenido justo es un elemento consustancial a la existencia del mismo derecho. Este autor también nos menciona que el problema de la justicia no es uno que se dé fuera del derecho positivo vigente. No todo derecho positivo se puede afirmar que tenga un contenido de derecho justo, dado que este es un peculiar modo de ser de un derecho positivo. Puede aludirse de tal suerte a un derecho positivo justo o injusto, parcialmente justo o injusto. La frase de usted autor era la siguiente. Un derecho relativamente justo es aquel que cumple con los criterios de lo que se considera como justo en un espacio y un momento histórico de los. ¿Qué es lo que radica dentro de la justicia y el derecho? Lo que radica dentro de la justicia y el derecho es que cualquiera que actúe de forma crítica no podrá escribir el preguntarse cuál es el fundamento de lo señalado como jurídicamente obligatorio. Después de todo, nos podemos dar cuenta facilmente de que Stamper interesa en cuestiones fluctuadas y en el límite entre la filosofía de la historia y de la filosofía de la cultura. También establece las bases para construir una teoría formal de derecho, en cuanto que toda su argumentación está orientada hacia la realización de un derecho positivo. El materialismo histórico, Stamperiano, es utilizado por una forma dirigida esencialmente dentro del planteismo de la escuela histórica del derecho. Por otro lado, no se muestra demasiado favorable a las tesis defendidas en las escuelas libres del derecho, en cuanto a la historia, como concibe el derecho en la doble faceta defensiva, pero sin conexión a naturaleza de carácter régimen. ¡Gracias!